Al borde de una carretera en Tlaquepaque, una mujer fue localizada con graves lesiones en el cuerpo. Una mujer de entre 25 y 30 años fue encontrada con graves lesiones a un costado de la carretera La Calerilla, en las cercanías de Santa María Tequepexpan, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Elementos de la comisaría municipal respondieron al llamado de emergencia, tras ser informados por el 911 sobre la presencia de una persona herida al borde de la carretera en un camino de tierra. La joven fue localizada entre la maleza con múltiples heridas visibles, incluidas lesiones graves que sugieren exposición de órganos. Paramédicos municipales que llegaron al lugar minutos después indicaron que las heridas severas en el cuerpo de la víctima podrían haber sido provocadas por un atropellamiento, lo que se quiere que fue arrollada y lanzada a varios metros fuera de la carretera. La gravedad de sus lesiones obligó a su inmediato traslado a la Cruz Verde de las Águilas, donde fue ingresada en estado crítico al área de cubículo de choque. En la escena no se localizaron a testigos que esclarezcan las circunstancias de los hechos. Aunque las primeras versiones apuntan a un posible atropellamiento, las autoridades no descartan que se trate de una posible agresión, ya que la mujer presentaba heridas que podrían haber sido causadas por un objeto punzocortante. La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaron las investigaciones iniciales. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar con precisión las circunstancias del incidente. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.